Lo nuevo para 2020 es una nueva iteración del Genesis Camaro, el Camaro CS, HPE 750, puede que no tenga la potencia cuádruple de exorcista, pero hará el trabajo de la misma manera, tiene un montón de características en el exterior y bajo el capó, que hacen que este auto funcione tan bien como sus hermanos mayores en el establo de General Motors. ¿Cómo se las arregla Genesis para sacar 750 caballos de fuerza de un Camaro CS? Bueno, comienza con una prueba de conducción del auto en forma de stock y un análisis detallado de su dinámica de conducción. También se pone en el banco de pruebas para una estimación de potencia de base, para ver exactamente dónde se está haciendo la potencia y compararla con el resultado final. La actualización del motor HPE 750 es más que unas pocas piezas atornilladas y un nuevo depósito de gasolina. Lo bueno de Genesis Performance es que llevan casi 30 años en el negocio de la modificación de autos de alto rendimiento y tienen una considerable experiencia y conocimiento de investigación y desarrollo. Las modificaciones comienzan con válvulas mejoradas, elevadores y varias de empuje mejoradas. Un sistema de inducción de alto flujo, headers de tubo largo y levas personalizadas según las propias especificaciones de Genesis. El extremo inferior no se ha tocado ya que es lo suficientemente robusto como para manejar un par de cientos de ponys adicionales. Y por supuesto, encima del motor masajeado hay un supercargador de alto flujo. Después de que las modificaciones se completen, se colocan juntas, sellos y fluidos nuevos y se le trata con una calibración de gestión del motor. Finalmente, pasa por un extenso proceso de ajuste antes de ser devuelto al cliente. Entonces, ¿qué es lo que tienes con todo eso? En el banco de potencia, bombea unos completamente manejables 751 caballos a 6300 RPM y 734 Lp de par motor a 4000 RPM. Eso lo hace bueno para una carrera de 0 a 100 de 3,1 segundos con un tiempo de cuarto de milla de 10,7 segundos a 210 km por hora para ti. Se dice que la velocidad máxima es de 330 km por hora, pero no creo que lo vayas a revisar en la calle.